Él es Antonito Clarkson, un superviviente que lleva más de dos años con vida. Y sí, es el mismo personaje del video que saqué hace un tiempo. Aún está en pie. Antonito arrancó en Riverside, como cualquier otro superviviente ordinario. Pero él, a lo largo del apocalipsis, mostró ser un poco diferente. Comenzó buscando secretos a lo largo de Knox County, y en este punto va encontrando 14 de 25. Mientras lucha por no volverse loco buscándolos, trata de no morir a manos de los miles de zombies que se encuentra diariamente. Antonio lleva una racha de 53.000 zombies asesinados. La configuración que estoy usando se llama Romero's Legacy. Es una configuración bastante diferente a lo que se suele jugar en Somboid. Los zombies aquí tienen un comportamiento bastante más insistente. Nunca te vas a librar de ellos, por más que te vayas al medio de la nada. Gracias a esto, como comenté en el video del año, he perdido muchísimos refugios, por oleadas gigantescas de zombies. Hace un tiempo perdí mi octavo refugio, el que estaba construyendo encima de un lago. Tuve que volver a recuperar mis cosas. Limpié todo el lugar y me quedé una noche a dormir ahí. Al otro día ya estaban llegando más grupos de zombies. El infierno iba a seguir, así que de ahí nos teníamos que ir. Decidí moverme a la prisión. Limpié absolutamente todo. Preparé lo necesario para comenzar a vivir ahí. Durante un tiempo estuve protegido por las vallas altas que rodean la prisión. Tampoco se acercaban zombies y quedaban ahí afuera. Pero llegó un día que cientos y cientos de zombies de Rosewood comenzaron a llegar y llegar y no paraban. Entraron por la puerta principal, inundaron la prisión, llegando hasta donde yo me estaba quedando. Sabía que no era lugar para quedarme, así que de ahí me fui también. Si esto se ponía así una vez en la prisión, aunque lo limpie todo, iba a seguir pasando una y otra vez. Porque más zombies iban a comenzar a llegar. De la prisión me fui a vivir a un apartamento en Riverside Gunsdorf. Este lugar parecía seguro luego de limpiarlo, pero de a poquito se fue transformando en un infierno y en un no parar de zombies. Cuando los zombies comenzaban a subir el edificio y llegaban cerca de mi puerta, me di cuenta que ahí tampoco era un lugar seguro. Hasta que un tiempo después de andar de aquí para allá y estar viviendo en el vehículo, Finalmente encontré un lugar casi seguro, donde los zombies llegan, pero es controlable, al menos hasta ahora. Un barco en el medio del río Ohio. Tuve que construir un puente para los vehículos. Obviamente los tenía que entrar. Un puente secundario para salir a pie. Y tengo pendiente un segundo puente para vehículos. El problema del norte es que toda esa zona está infestadísima de setas. Todos queriendo venir en dirección al barco por los helicópteros que han hecho ruido. Pero así como esa costa del norte se llenó, el sur también lo hace. Limpiado muchas veces la entrada, aunque siguen llegando. Ha llegado gente hasta del centro comercial, para que vean lo loco que es. Pero bueno, se los ha podido contener en el puente. Aquí he vivido los últimos meses y he podido reformar un poco el barco. Comenzar plantaciones, armar un taller. Y todo está tomando forma. Ya llevamos bastante tiempo en el mundo. Por ejemplo, el combustible está comenzando a ser cada vez más escaso. He estado fabricando etanol para poder mover mis vehículos. He limpiado el combustible de varias ciudades. Por ejemplo, los estacionamientos de los centros comerciales están casi limpios. Y he recorrido muchísimo Louisville. Cada vez cuesta más encontrar autos con restos de gasolina. Este personaje ha estado varias veces al punto de la muerte. Por errores míos o por el juego. Que casi decide matarme con algún bug. Tengo que bajar rápido. ¿Qué? Me acaba de salvar la ropa, boludo. Tenemos más formas de subir, aparte de... Ay, que justo me acabo de pegar. ¿De dónde salió ese? ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué justo tengo que abrir el mapa ahí? ¿Qué va a pasar ahora? Voy a andar más tranquilo hoy. Si leo el chat, voy a andar lent... No, ¿what? Pero... Después de dos años de partida, mucha gente me pregunta si hay motivos para seguir jugando. Y sí, me queda mucho por hacer. Por ejemplo, la última llave que conseguí. Su armario me tiró la ropa de un villano de Batman. Enigma. Y las recompensas son cositas así. Son simples. Pero bueno, son objetivos que ando buscando en mi partida. Esto que comento y muchas cosas más me quedan por hacer en esta partida. Estamos esperando, por ejemplo, la temporada de casa. Para tener más chances de encontrar cositas que estoy buscando. Esperando el evento de Halloween. Navidad. Necesitamos cazar, pescar y ahora estoy trabajando en plantar árboles. Juntando semillas y tener árboles frutales en casa. Supuestamente uno de estos árboles tendrá una llave. Así que trataré de mantener vivo este personaje hasta lograr el máximo progreso. Si querés ver esta partida, puedes entrar a mi canal de Twitch. Que lo estoy jugando ahí. Ahí van a tener comandos para ver la configuración exacta que estoy usando. Los mods e información sobre las llaves. Antoñito Clarkson es el mejor superviviente que he tenido hasta ahora. Y seguirá vivo hasta el día que se muera.